Pregunto, doctor, una de las cosas que todos estamos con ansias de saber un poco. ¿Ya tienen las cifras oficiales cuántas personas fueron enviadas al interior y cuántas están en cada lugar para tener una idea de cómo fueron distribuidos todos? Sí, ya tenemos, ya se subió inclusive al portal del Ministerio de Justicia el listado completo de cada una de las personas privadas de libertad que fueron reubicadas y el destino de cada una de ellas. Te cuento Mabel que ayer se conformó un equipo del Viceministerio de Policía Criminal también para hacer recurrido por todos estos centros penitenciarios con acompañamiento de la Dirección de Derechos Humanos, la Dirección de Policía Criminal y otras dependencias para hacer un recontrol y una reconfirmación y una evaluación de cada una de esas personas privadas de libertad remitidas y por sobre todo el tema de las causas judiciales de cada una de ellas. Hay un trabajo enorme ahora de trasladar todas esas fichas judiciales y los pedidos para que la sustanciación de cada una de esas causas sean trasladadas al lugar de jurisdicción para que justamente nosotros sigamos siendo facilitadores de acceso a la justicia y no todo lo contrario. Hay todo un trabajo enorme que tiene que continuar ahora. Hay audiencias que están fijadas, juicios orales, muchas personas dentro de ese grupo que inclusive podrían egresar del sistema siempre y cuando se cumplan los preceptos jurídicos. No estamos hablando de las facciones en sí, sino aquellas que no tienen nada que ver, que están por juicios menores en los centros penitenciarios. Y bueno, estamos en esa tarea, esa gran tarea en este momento. Bueno, si usted me ayuda, por favor, para no equivocarme. Quiero contarle a la gente, a los familiares sobre todo, que en el portal del Ministerio de Justicia está el listado que está mencionando el viceministro Nicora. Y ustedes pueden ver nombre por nombre. Son 734 personas en total, incluyendo los fallecidos, los que están discriminados en esta lista. Hablan de que al comando del Ejército, ¿dónde queda el comando del Ejército? El que queda acá cerca de Asunción, ¿verdad? Sí, exactamente. En Campo Grande. En Campo Grande fueron derivadas 169 personas. En el Comando de Artillería de Paraguay, 260 personas. En el Comando de Infantería de Villarrica, que es la segunda división de infantería, 270 personas. A la FOPE fueron 9 personas. En el hospital, bueno, en el hospital del trauma, 15 más un fallecido. En la morgue judicial, 10 fallecidos. Un total de 734 personas privadas de su libertad. En la FOPE, ¿quiénes están? Porque son 9 muy seleccionados los que han ido a parar ahí. Ramón González Daer y su hijo serían 2 de los 9. No, no, Mabel. Entiendo que Ramón González Daer fue a la penitenciaría regional de Coronel Oviedo. Y vamos a hablar en general, ¿verdad? Porque hay un poco todavía de información un poco sensible en cuanto a la identificación de algunas personas que estarían en algunos lugares especiales. Entonces, sí, la nómina que está publicitada, ¿verdad?, que creo que tienen a mano también a través del portal del Ministerio de Justicia, habla un poco con nombre y apellido de cada uno de los grupos que finalmente fueron derivados a cada una de las penitenciarías. Entonces, al lado de los grupos, ya en la última parte del documento figura a qué centros penitenciarios fueron. Entonces, en base a eso, también los familiares pueden acceder a esa información y acudir a sus familiares o asistirlos en el caso que consideren, bueno, con la visita, la provisión de algún tipo de artículo personal, etc. Consulto otra cosa. Ya sabemos a dónde fue. El hijo de Ramón González Daer también fue a Coronel Oviedo con él. Sí, así es. Fue también a Coronel Oviedo, exactamente. Ya. Yo creo que ya se ha publicado, ministro, pero no veo acá. ¿A dónde fue Armando Rotella? Bueno, está en un lugar especial, Mabel, en este momento transitorio para finalmente que vaya a su lugar final de reclusión. Y varios ya publicaron y contaron. ¿Hay algún motivo por el cual estamos resguardando el lugar? Sí, siempre es importante, Mabel, evitar cualquier tipo de posibilidad, ¿verdad? ¿Ustedes temen que lo intenten rescatar de repente, viceministro? Es importante siempre toda la seguridad que podamos tener alrededor de este operativo los días después para evitar cualquier tipo de imprevisto, Mabel. Yo hago otra de la pregunta. ¿Es posible que intenten rescatarlo? O sea, ¿alguna información de inteligencia ustedes deben manejar? Sí, exactamente, Mabel. Siempre está latente. Hay que siempre prever el peor de los escenarios para estar adelantado y evitar cualquier tipo de inconveniente. En base a eso es que yo hago estas consideraciones que te estoy diciendo. Bueno, capaz que de todas maneras esta gente ya sabe hace rato o supieron antes que nosotros, inclusive, ¿verdad? En realidad, el común del pueblo es el que no se entera, pero yo respeto porque creo que usted tiene razón, sobre todo, ¿verdad? Entonces, en el caso de Armando Rotella, está en un lugar transitorio, resguardado por muchísimas puertas, imagino, con muchísima custodia. Y hay alguna que otra información que da cuenta que podrían intentar rescatarlo miembros de su propia banda que están libres. Y hay que prever o estar atento a cualquier posibilidad, Mabel. No tenemos que descartar, estamos tratando con personas de alto perfil, independientemente de lo que se maneje de información. La otra consulta, viceministro, como recientemente fue condenado, y justo fue condenado dos días antes de esto, Oscar Venancio Núñez, el exgobernador de Presidente Ayer, ¿dónde está guardando reclusión? Bueno, entiendo que esa persona todavía está en el Departamento de Judiciales, todavía no fue, digamos, dispuesto a su lugar final de reclusión. En primer término, entiendo que el juzgado había dispuesto que vayan a pasar, entiendo que esa persona y un grupo de personas a la Penitenciaría Nacional de Tacumbú, bueno, no se pudo disponer eso por razones de público conocimiento, entonces se hizo una respuesta, entiendo, por parte de la Dirección General de Establecimientos Penitenciarios al juzgado para que el juzgado disponga otro lugar mejor de reclusión, entonces estamos en ese trámite, entiendo que habría algún tipo de respuesta en cuanto a dejar la disponibilidad a criterio justamente del Ministerio donde finalmente disponer a esta persona por el perfil también que tienen, ¿verdad? Entonces, debemos ajustar justamente los lugares de reclusión de acuerdo a los perfiles de cada persona que vaya siendo remitida a Mabel, entonces se está trabajando también en eso. Bueno, entonces el exgobernador del presidente Ayer está todavía en judiciales después de haber sido, mañana va a ser ocho días que fue sentenciado y condenado y está todavía ahí. Sí, así es, hay un tiempo normal. Esa decisión, dice el ministro, ¿es del Ministerio de Justicia? ¿Es una decisión del Departamento de Judiciales? ¿O es una decisión de las juezas que lo juzgaron? ¿Quién toma la decisión de tenerlo ahí? Bueno, el juzgado ya dispuso el lugar de reclusión y en base a eso se hizo esa contestación, Mabel. Y la disposición final de las personas privadas de libertad, porque hay un grupo previo que está en gola, que está ingresando al sistema. Aproximadamente 80 personas van ingresando diariamente al sistema penitenciario. Aproximadamente. NOSOTROS X